cierto dante si eres una chica muy guapa sabes has visto visto pero oye antes no me quites el ganado vale vale corre 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 allá voy dante voy a toda velocidad mira como tanto oh wow yo guancho guiado muy rápido no te preocupes ante que soy la sensación esto es ilegal pero lo haré esto aprendiste todo eso lo aprendí en la calle porque sé los trucos perfectos mira 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 9 1 y dos y 1 y 2 esto no se puede hacer Donde me vean me van a regañar Pero mire la super salta mortal A ver, a ver Me puedo subir hasta una casa y todo ¿Quieres ver Dante? Mira Bueno Toma ¿Has visto? Encima de una casa y todo esto Ahora solo me quiero subir aquí A ver si puedo derrapar Cuancho ¿Qué pasa Dante? Cuancho creo que viene un oficial ¿Un oficial? Ahí viene Estoy montando tranquilo Estoy montando bien ¿Qué estás haciendo? Te estoy montando, ¿qué pasa? ¿Pero cómo se te ocurre montarte Sin casco? ¿Pero cómo que sin casco? ¿Pero desde qué momento hay que tener casco En esta ciudad para usar la patineta? Pues obviamente Si te caes en esas alturas Si te pegas en la cabeza sabes que te voy a tener que multar Lo siento mucho ¿Multarme? Pero multar por patinar Oye, oye, oye ¿Cómo que por patinar? Por no llegar a las medidas de seguridad necesarias Dante, ¿por qué no me dijiste que había que llevar medidas de seguridad? Oye, ¿tú qué haces? Yo estoy solo viendo la vista, ¿sabes? No, ¿cómo que bien? No solamente la vista Que te puedes caer de ahí Oye, ya todo el mundo Sálgase de aquí Sálgase Ok, ok, vámonos Ok, vámonos A ver Mira, policía ¿Puedes olvidar lo de la multa? Y yo prometo comprarme un casco luego Así que... No, te tengo que multar Porque así vas a aprender Me vas Oye, regrese Mire, 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 mire Me veo ¡Ancho! ¡No, no me vas! ¡Ancho! ¡Corre! Que escapémonos, Dante Escapémonos ¿Qué te ocurrimos? Y te voy a poner una multa más alta Ponle una multa a tu madre Nos vemos ¡Me acerré! Soy súper mega profesional ¡Me acerré! Jamás Mírala toda lenta Oye, viene Dante Por cada kilómetro que andes La multa son 100 dólares más ¿Qué dices, Dante? Deja de correr Uy, uy, uy Ya, ya, ya Ya van 900 dólares cada uno Uy Uy Chample Ah, bueno Policía Tengo una noticia buena Y una noticia mala ¿Cuál? No tengo dinero Bueno, no me importa Pero la... Igual tienes tiempo Pero la noticia buena es que... ¡Santa madre de Cristo! Tus ojitos son una cosa de locos ¿Cómo? ¿Qué muy duro? ¿Cierto, Dante? Guiño, guiño Sí Eres una chica muy guapa, ¿sabes? ¿Has visto? ¿Has visto? Pero oye, Dante No me quites el ganado Vale, vale ¡Me vienen a traer pizza! Espérense Estoy en un momento muy ocupado Ah, ok No pasa nada Corre, Dante, corre Corre, 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 corre De nuevo Huye Huye Pero corre rápido, Dante Vámonos de aquí Lo intento Por aquí, por aquí, por aquí Súbete Vamos a ver Pero espérense Que les quiero compartir Oh, hombre Uy, uy A ver, ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde van? Hombre, sí, aquí, hombre ¡Pero si se las comió todas! ¿Cómo que nos va a compartir? ¡Se la creyeron! No Pero no hagas eso ¿Cómo que ha arrestado? Mira Ahora sí Déjame hablar un momento con ella, Dante Vale, vale No te preocupes Yo no salvo de ella Pero no se vaya muy lejos ¿De mañana? Sí, 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 sí Estoy acá nomás Hola Policía Hola ¿Cómo estás? Veo que estás Demasiadamente hermosa Sí, ya Sí, gracias Estás divina Gracias Ah, no, no Bueno, y quería decirte que Si te digo que estás muy, muy, muy hermosa Me quitas la multa Bueno ¿De cuántas hermosas estamos hablando? Demasiado hermosa Bueno Esto lo tenemos que hablar, pero Una cita ¿Y la multa de mi amigo también? Capaz, sí Bueno, no me importa Si la multa saben Pero conmigo no lo quiero ver Está bien Yo le diré que no lo quieres ver Oye, Dante Dime Es que irte, bro Pero, pero Eh, ¿sin multa? Sí, bueno A ver Espera ¿Qué? Múltalo, múltalo Igual Nos vamos 600 Tú, 400 Yo A ver Estos son 800 dólares Uy 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 Váyalo soltando Váyalo soltando Porque si no Se va Bueno ¿Se los puedo cobrar yo luego? Mejor Sí ¿Sabes? Dale Perfecto Vale Vale Hasta luego Señor oficial Hasta luego Juancho Oye, Dante Vigílame cerca Por si la policía Se pone loca Y que me ayudes Igualmente yo Te voy a guiñar el ojo Si necesito ayuda ¿Qué opinas? Vale Perfecto Vale, sígueme por acá Espérame, policía Tengo que hablar contigo ¡Corre! Estar muy hermosa Muy bella Y muy divina Ese gorro Ay, hermoso Segundo Ese gorro Se ve tan lindo Que parece de marinero ¿Marinero? Sí Es que soy policía De la marina Policía de la marina Bueno Está bien A ver Mira, policía de la marina También veo que sabes nadar ¡Vinco! Oye, oye Muy bien Mira, pues ven por acá Que te voy a invitar A unos helados Bueno, no invitar Tú querés apagar el tuyo ¿Qué te crees? Pero como que Pero si tú ganas Eres policía ¿Por qué no me invitas a mí? Porque estoy muy egoísta ¡Págame el helado! ¡No seas así conmigo! ¡Que te lo compres tú! Bueno, venga, vale Yo me lo compro ¿Hay que ver Tras del hecho Que te quito una multa? Mamá, mira, mira A mí la he comprado ¿Qué opinas? Es uno de tres bolitas No, yo también la tengo Ah, sí, pues Vamos a ver ¿Quién se lo puede comer primero? Eso fue trampa Empezaste tú primero No, empecé primero Porque empezamos A la vuelta Oye, una pregunta También me gusta Por meterse con ropa Al mar, ¿no? Pero eso es un pecado Como si te ocurre Sabes que la gente Que nada con ropa Se puede ahogar Más fácilmente Pues, ¿de qué me sirve Así que me les besito? Ah, ah, me muero Me muero Dante Dante, socorro Ayuda a mi amigo ¡Wancho! Ay, Dante Casi que me muero Oye, esta policía Está loca, ¿eh? Mira la, mira la están Es una policía submarina Wow Mira Wow Wow, 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 wow Bueno, bastante tiempo En el agua, ¿sabes? Sí, dura mucho Tiene tremendo pulmón Wow Sí Parece una chica pez Esto increíble Wow ¡Haz visto! ¡Brutal! Wow Oye, ¿qué puto amigo hay? Sí, mi amigo Es que es el maestro Rochi ¡Claro que sí! Vale, hasta luego Y se va Mira, lo salió corriendo Cata Pero bueno Oye, guapo Dime Eh, ¿dónde tan guapa? ¿Dónde tan guapa tú? ¿Dónde tan guapa tú? ¿Dónde tan guapa tú? ¿Dónde tan...? ¡Bueno, ya! ¿Cómo que tan guapa tú Y tan guapo yo? Yo soy el más guapo Pero mira Oye, no Yo soy más guapa que tú ¿Sabes qué? Ya me hablo ya Ya como que no ¡Ah, pues se muerto! Se acabó el amor ¡Y te agresio por jugar Con mis sentimientos! ¿Sabes qué? Me robó el corazón Y eso se debe ser un ladrón Uy, te robó el corazón ¿Y soy un ladrón? ¿Eres un ladrón? No puede ser Y... Me declaro culpable De tener unos bailes bien sabrosos Nah, tú no me ganas Nah, nah El mío es mejor El mío es mejor todavía Nah, tú bailas horrible, policía Mira, yo bailo increíble ¿Sabes qué? Vení para acá Que tengo que decirte algo ¿Qué me quieres decir, policía? Quiero culcar Lárgate Lárgate tú Bueno, policía ¿Podemos dejar esta cita para luego? ¿Qué opinas? No Bueno, puedo legarte el celular Dime tu número Bueno, te puedo decir mi número A ver, 3 3 2 2 1 1 0 0 8 8 4 4 0 0 2 2 4 4 0 0 8 5 5 6 6 9 4 4 4 Ya Bueno, ¿puedes volver a repetir, por favor? Bueno Ya está, señorita, muchas gracias No, espérate ¿Qué pasa? Este, me ha dado cuenta que eres el amor de mí El amor de tu vida Si nos acabamos de conocer Oye, ¿pero qué haces? Policía, no, auxilio Bueno, está bien, si quieres Ven acá, te doy unos besotes Ven acá, no corras Ven acá, que me enamoré de ti, policía Pero bueno, chicos, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado mi cita con la policía También, espero que también todo el mundo esté suscrito al canal de Dante Porque ya casi completa 2.000 suscriptores Vayan a ver sus videitos que están bastantes épicos Se los dejo acá abajo en la descripción Ya pronto grabará Minecraft, Roblox y todo un montón También harán videos catancho ahí Así que todo el mundo vaya a su canalito Y vean todos los videos Y el que no vaya a suscribirse, la verdad que es calmo Ven aquí, por favor, hazme caso Yo me voy, yo me voy Corra y dejen un like Vámonos, Dante, vámonos Chau! Chau!